1, 2, 3, 4 Ya me estoy quedando soludo El bochinche me tiene loco Y no me puedo aguantar La pelea que por nada siempre empieza Estoy perdiendo la cabeza Y no me puedo aguantar Pero que ya me estoy quedando soludo El bochinche me tiene loco Y no me puedo aguantar La pelea que por nada siempre empieza Me estoy perdiendo la cabeza Y no me puedo aguantar Y no me puedo aguantar Y no me puedo aguantar La pelea y el bochinche No me hace falta Ay, no me hace falta No me hace falta Dirige a por allá que dirige a por acá Y no, no, no me hace falta Lo digo yo No me hace falta No me hace falta La pelea y el bochinche caballero No me hace falta No, 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 no me hace falta 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 Gracias.